Estos son los 4 europeos convocados por la tri. Quedate para conocerlos, saber cómo juegan y conocer todos los detalles. Y sí amigos, esta comunidad de Kili Fútbol tiene que sentirse muy feliz porque ustedes también son parte de esto. Y lo digo desde la más profunda alegría y humildad. Algunos de estos nombres que escucharán en este video muchos ya lo conocen porque los dimos a conocer aquí. Sus raíces ecuatorianas las dimos a conocer aquí en el canal y muchísimos de ustedes les apoyaron y llevaron sus nombres a muchos lados. Por lo cual nos alegra que finalmente hayan sido convocados por Ecuador y se decidan a defender la camiseta tricolor. Del primero que quiero hablar es de Michael Dacosta González. Sí, el hermano de Michael que como lo anunciamos aquí en el canal es nacido en Alicante, España y tiene madre ecuatoriana. Pertenece al Bournemouth de Inglaterra y mencionamos hace ya varios meses que quería jugar por la tri. Y para los que no nos creían aquí está, la mayor prueba ha sido convocado para la selección sub-16 y asistirá a entrenar en la casa de la selección desde el día 21 de septiembre hasta el 30 del mismo mes. Cabe mencionar que el menor de los hermanos Dacosta González tiene tan solo 15 años, lleva varios años en la cantera de los Cherries. Es un portento físico de 1 metro 90, juega de defensa central o mediocampista, pero aquí lo definimos como un box to box. Y claro, aquí les dejamos algunas imágenes. Futbolista de 1 metro 90 con tan solo 15 años que suele desenvolverse como mediocampista, pero también gracias a su gran talla por momentos juega como defensa. Demuestra increíble habilidad con el balón, tiene regate, pase largo, marca, juego de pies y por si fuera poco también le da la capacidad para llegar al gol. El temprano desarrollo parece no haber afectado la condición innata de dominar la pelota, pero sí le ha ayudado en aspectos claramente físicos. Y uno de los principales es la gran zancada con la que saca ventaja al transportar el esférico. Ya es habitual verle completando los 90 minutos con su categoría, lo que nos marca el correcto camino hacia el desarrollo futbolístico que seguramente buscan los Cherries. No hay que caer en comparaciones, un perfil diferente al de Michael, más enfocado en ir y venir, con marca y juego, nunca mejor dicho, un box to box. Si ya llegaste hasta acá te agradezco un montón, te invito a suscribirte y a que nos dejes tu like. El segundo en esta lista es Yalmar Ramírez, futbolista, amigo de la casa que pertenece al Elche de Alicante y que ya es su tercera convocatoria con la tri. Yalmar, nacido aquí en España, tenía la oportunidad de defender a la roja, pero al ser hijo de padres ecuatorianos, nunca lo dudó y siempre quiso defender la camiseta tricolor. Desempeñándose como lateral izquierdo, ha tenido grandes temporadas en el club frangiverde de Alicante. Y claro, le hicimos una entrevista hace algunas semanas donde nos dejaba estas palabras acerca de vestir la tri. Y bueno, hablando de esta gente de la tri, vos ya formás parte también. ¿Cuándo llega ese primer contacto por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Yalmar? Pues hace dos semanas llamaron a mi papá, diciéndome que querían que vaya al microciclo el domingo. Y nada más mandaron los papeles al Elche, dieron el ok y el domingo fui para allá. ¿Y qué sentiste al llegar ahí? ¿Qué sentiste al entrar? Muy hermoso, muy hermoso. Conseguir llegar a la selección de mi papá y mía también es algo que te llena de orgullo. ¿No lo has visto jugar? ¡Claro que tenemos imágenes de sus mejores jugadas! ¡Mirá! Como podemos ver es un futbolista valiente con el balón en los pies, que no pierde oportunidad de ir al frente y encarar haciendo uso de su gran agilidad de pies. Rápido, con y sin pelota es veloz a niveles superiores a los jugadores de su edad. Con una potencia bien trabajada, resalta ante sus rivales. Música Puede fungir como lateral o extremo, lo que no le dificulta ir a todos los balones, como si fueran el último. Música Desborda por el andar y ve el derecho con naturalidad y es capaz de pisar área rival. Para finalizar jugada. Música El tercero en esta lista es Jordan Mejía, otro jugador que dimos a conocer aquí en el canal. Hablamos de su talento y también de sus raíces ecuatorianas, un lateral y pivote que casualmente también pertenece al Elche de Alicante, al igual que Yalmar Ramírez. Pero a diferencia del otro lateral, esta es su primera convocatoria de un jugador que desde ya les digo, es todo un avión por la banda. Música Como ya lo adelantamos juega tanto de lateral como de pivote y en esta ocasión lo vemos que juega de lateral por izquierda siendo derecho, donde naturalmente debería jugar su banda diestra. Música Demuestra tener buen juego de balón, técnica para salir jugando y también avanzar varios metros acarreando la pelota y llevando a su equipo a campo contrario. Música Con facilidad para pisar en el área contraria, no duda en asistir y también como pudimos ver al comienzo del video llega a marcar goles. Música Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de un jugador con sangre alemana y también ecuatoriana, su nombre es Beni Atahualpa, jugador con el que intentamos hacer una entrevista y por diferentes detalles no hemos podido concretarla. Pero Beni, si ves esto, vos y yo sabemos que esa entrevista tiene que caer muy pronto. Beni juega en el Holsen Klien de Alemania, tiene tan solo 15 años, gran físico, lo que lo convierte en un central a tener en cuenta para el futuro tricolor. Contame, ¿qué te parece la convocatoria de estos futbolistas? ¿Sos de la idea de que cada vez lleguen más jugadores con sangre ecuatoriana nacidos en Europa? Dejame tu comentario y charlamos. Nos vemos en el próximo video, te mando un abrazo enorme. Dejame. Música 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 Música